Lo que pasó en la embajada de nuestro país en Ecuador es inaceptable. Una embajada es una extensión territorial de nuestra nación en el país anfitrión. Cuando se entra sin autorización, es decir, es invadida, equivale a un atentado contra nuestra soberanía. Ni en los peores tiempos de las dictaduras en Chile y Argentina sucedió algo así. Ni Pinochet se atrevió a tanto. Las imágenes que presentó el día de hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador son el claro ejemplo del abuso y la violación de nuestra soberanía, mismo que servirá como evidencia ante la Corte Internacional de Justicia. El presidente tiene todo nuestro respaldo. Hoy las y los mexicanos nos unimos en defensa de nuestra patria. El extraordinario y valiente personal de la embajada tiene todo nuestro reconocimiento, pues defendieron nuestro territorio con patriotismo y lealtad. Estos actos no deben quedar impunes. Las y los mexicanos no permitiremos que le falten el respeto a nuestro país. A México, a México se le respeta.